El imperio persa es el nombre dado a una serie de dinastías centradas en el Irán moderno que abarcó varios siglos desde el siglo sexto antes de cristo hasta el siglo veinte después de cristo el primer imperio persa fundado por siro el grande alrededor del año 550 antes de cristo se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia desde la península balcánica de europa en el oeste hasta el valle del indo de la india en su apogeo el imperio persa se extendió por 5,5 millones de kilómetros cuadrados el imperio persa se centró en persia el irán moderno y gobernó sobre la península de anatolia egipto gran parte del medio oriente de hoy afganistán y pakistán el imperio persa comenzó como una colección de tribus seminómadas que creaban ovejas cauras y ganado en la meseta iraní huesiro descendiente de acaiménez que dio nombre a la dinastía aquemenidas gran político y excelente general quien unificó a sus compatriotas y se incorporó los medos al vencer a su rey astiajes en el 550 desde ese momento se lanzó a la conquista de los reinos vecinos lidia y babilonia en 540 siro vence en sardés a creso rey de lidia y se anexiona a este país tres años más tarde se apodera de babilonia mal defendida cuando en 529 murió siro luchando contra los nómadas del nordeste el primer gran imperio indoeuropeo estaba solidamente establecido siro se mostró tolerante política seguida por sus inmediatos sucesores permitiendo que la diversa ciudadanía de persia continuara practicando sus propias formas de vida este periodo de tiempo a veces se llama paz pérsica o paz persa y permitió a los judíos el regreso a jerusalén en el 537 antes de cristo el primer imperio persa bajo siro el grande pronto se convirtió en la primera superpotencia del mundo se unieron bajo un gobierno tres sitios importantes de la civilización humana temprana en el mundo antiguo mesopotamia el valle de nilo de egipto y el valle del indo de la india siro el grande está inmortalizado en el cilindro de siro un cilindro de arcilla inscrito en el 539 con la historia de cómo él conquistó babilonia del rey nabonido poniendo fin al imperio neobabilónico darío el grande el cuarto rey del imperio aquemenida gobernó sobre el imperio persa cuando era más grande extendiéndose del cáucaso y asia occidental hasta lo que entonces era macedonia el mar negro e incluso áfrica incluyendo partes de libia y egipto unificó el imperio mediante la introducción de una moneda estándar y pesos y medidas haciendo el arameo el idioma oficial y construyendo caminos la inscripción vejistún un relieve multilingüe tallado en el monte vejistún en el oeste de irán ensalza sus virtudes y fue una clave crítica para descifrar la escritura cuneiforme a medida que los persas iban incorporando a su imperio nuevas zonas mostraban políticas muy tolerantes los gobiernos locales contaban con miembros de las élites locales los impuestos generalmente eran menores los persas tenían una gran tolerancia religiosa e incluso liberaron a muchos pueblos sometidos como por ejemplo los judíos que se hallaban deportados en babilonia en muchas zonas donde antes reinaba la anarquía los persas también fueron bienvenidos como los restauradores de las leyes las zonas que se caracterizaron por el apoyo a los persas fueron sobre todo palestina ya que los judíos estaban felices de contar con un gobierno que respetara y apoyara su religión además de las ciudades fenicias que además de ser respetadas por los persas estos les proveyeron nuevos mercados por tierra y apoyaron su desarrollo naval también las zonas de asia central se mostraron leales al gobierno persa ya que cuando el imperio se desmoronó esas zonas continuaron la resistencia contra el alejandro magno por varios años el gobierno persa trajo muchos adelantos en materia política y económica entre ellos la tolerancia religiosa y de las costumbres locales el mantenimiento de estructuras administrativas locales la división del territorio en satrapias que eran auditadas todos los años siendo castigado el satrapa si la población no estaba contenta con su gestión desgradamiento impositivo del comercio y baja general de todos los impuestos facilitamiento del comercio mediante construcción de caminos y canales navegables además de la unificación territorial que hacía menos peligrosos los viajes creación de guarniciones repartidas por el imperio que respondían tan solo a la autoridad real la creación de un sistema unificado de pesos y medidas todas estas medidas produjeron un auge en el comercio a lo largo del imperio incentivando de gran manera el desarrollo económico lo que logró poner del lado persa algunas zonas que originalmente lo rechazaban y eran revoltosas como las ciudades jonias darío murió en el 485 antes de cristo y le sucedió su hijo perges quien después de sofocar varias revueltas realizó su famosa y fracasada expedición a grecia convertido en un déspota oriental fue asesinado en el 465 el antiguo espíritu de las tribus de persia había desaparecido al adoptar las modas orientales tomaron el vestido de los medos el lujo de los babilonios algunas prendas de los egipcios ritos de los sacerdotes caldeos todo ello acentuó el despotismo de sus monarcas sus servidores estaban siempre expuestos a una terrible muerte esto explica que las intrigas fueran constantes debilitando a la monarquía y poniendo la indefensa en manos de alejandro de macedonia dos siglos después y haber alcanzado el máximo poder de oriente durante el largo reinado el hijo de jerges arta jerges primero la monarquía del imperio persa mantuvo aún su prestigio y su poder mostrándose el rey tolerante y muy amigo de los judíos tuvo que sofocar varias revueltas e insurrecciones en egipto apoyadas por grecia continuó la lucha con atenas pero el monarca persa supo aprovecharse de los desacuerdos entre los estados griegos para conseguir mejores condiciones de lo que los hechos militares permitían esperar los antiguos persas del imperio aquemenida crearon arte en muchas formas incluyendo trabajos en metal tallados en piedra tejido y arquitectura a medida que el imperio persa se expandió para abarcar otros centros artísticos de la civilización temprana se formó un nuevo estilo con influencias de estas fuentes el arte persa temprano incluía grandes relieves de rocas talladas cortadas en acantilados como los encontrados en Naqsh e Krustam un antiguo cementerio lleno de las tumbas de los reyes aquemenidas la primera capital del imperio persa aquemenida fue pasargada pero hacia el 512 antes de cristo el rey darío primero el grande emprendió la construcción de este masivo complejo ampliado posteriormente por su hijo jerges y su nieto artajerges mientras las capitales administrativas de los reyes aquemenidas fueron susa egre bactana y babilonia la ciudadela de persépolis mantuvo la función de capital ceremonial donde se celebraban las fiestas de año nuevo construida en una región remota y montañosa los palacios aquemenidos de persépolis se construyeron sobre enormes terrazas estaban decoradas con fachadas ornamentales que incluían los largos tallados en relieve en roca por los cuales los antiguos persas eran famosos en el 330 antes de cristo alejandro magno en su campaña oriente ocupó y saqueo persépolis incendiando el palacio de jerges para simbolizar quizás el fin de la guerra pan helénica de revancha hacia los persas esta ciudad se encuentra entre los mejores sitios arqueológicos del mundo fue nombrado patrimonio de la humanidad por la unesco en 1979 muchas personas piensan que persia es sinónimo de islam aunque el islam sólo se convirtió en la religión dominante en el imperio persa después de las conquistas árabes del siglo séptimo el primer imperio persa fue moldeado por una religión diferente el soroastrismo derivado del nombre del profeta persa soroastro el soroastrismo es posiblemente la primera religión monoteísta del mundo todavía se practica hoy como una religión minoritaria en partes de irán e india soroastro que probablemente vivió en algún momento entre 1500 y 500 antes de cristo enseñó a los seguidores a adorar a un dios en lugar de las muchas deidades adoradas por los grupos indo iraníes anteriores siro el grande creó un ejército organizado para hacer cumplir la autoridad nacional a pesar de la diversidad etnocultural entre las naciones sujetas el enorme tamaño geográfico del imperio y la lucha constante por el poder por parte de los competidores regionales este ejército profesional incluye la unidad de los inmortales que comprendía 10.000 unidades de infantería pesada altamente entrenada bajo darío el grande persia se convertiría en el primer imperio en inaugurar y desplegar una armada imperial con personal que incluía fenicios egipcios chipriotas y griegos pero este era un punto débil a pesar de contar con un ejército y una flota incomparable su organización y tácticas dejaban mucho que desear el ejército estaba compuesto por un núcleo de élite que era la guardia personal del emperador también llamados los inmortales y luego a esto se sumaban elementos de todos los pueblos dominados no existían unidades estándar sino que era un ejército muy etereogéneo este ejército casi carecía de tácticas para combatir en formaciones esto contrastaba con los ejércitos griegos que eran en muchos casos más disciplinados y experimentados y además tenían tácticas de combates y equipos muy superiores a los persas de esta manera un pequeño número de griegos podía mantener a raya a un contingente persia varias veces superior como quedó demostrado en la batalla de las termópilas el inicio del final de los persas surgió con la derrota en las guerras médicas cuando no lograron hacer frente al ejército de grecia y a una serie de factores sociales y culturales que tiraron abajo la esencia de la unificación del imperio la política central y periférica se degradó paulatinamente se dieron muchas intrigas y conspiraciones entre familias en busca del poder y las provincias perdieron poco a poco el vínculo que las unía alejandro magno en el 334 cruzó al asia menor y derrotó a los persias en granico luego de tomar esas ciudades tomó la mayor parte de asia menor con poca resistencia en el 331 los griegos entraron en mesopotamia a pesar de que el rey persa darío tercero les ofreció la paz estos la rechazaron los persas enfrentaron a los griegos con un renovado ejército pero fueron derrotados una vez más y el rey darío fue asesinado por los nobles los griegos tomaron babilonia y las ciudades de susa persepolis y ecbactana siendo persepolis incendiada para vengar la destrucción de atenas durante la invasión persa a grecia los persas continuaron resistiendo con una gran guerra al estilo guerrillero en las zonas del norte y el este de irán y el asia central pero los griegos finalmente lograron invadir también esas zonas aplastando los últimos focos de resistencia a pesar de la caída el estado persa resurgió y desapareció varias veces a través de la historia y su legado se extiende hasta el actual estado de irán la jerarquía social de la cultura persa fue influenciada por creencias religiosas con el rey en la cima y todos los demás siguiéndolo después ya que se consideraba que el rey había sido designado por dios cuando un rey era de puesto se pensaba que había perdido el favor de dios sin embargo mientras gobernó fue apoyado al menos en teoría por la jerarquía social que corría de arriba abajo el orden de esta jerarquía era el siguiente el rey y la familia real los sacerdotes o magos nobles aristócratas y satrapas comandantes militares y fuerzas de élite comerciantes artesanos campesinos y por último esclavos dentro de cada clase también había jerarquías en la clase sacerdotal había un sumo sacerdote y luego sacerdotes menores y el mismo orden se aplicaba hasta los esclavos ya que había algunos esclavos que supervisaban a otros el rey era la máxima autoridad y responsable de dirigir el gobierno persa iniciar varias reformas y supervisar las campañas militares fue asistido por los magos o sacerdotes miembros de su familia y nobles que lo aconsejaban los sacerdotes eran los responsables de los rituales religiosos la adivinación y la banca a diferencia de mesopotamia o egipto que levantaron grandes templos para sus dioses los persas creían que lo divino debería ser reconocido y adorado al aire libre en el mundo natural por lo que construyeron altares en los que se encendía el fuego sagrado las casas la tierra el ganado los negocios y los esclavos se podían comprar a crédito ofrecidos por los sacerdotes que esperaban un retorno de su inversión los satrapas gobernadores eran los representantes del rey en las provincias del imperio mientras agradaran al rey reinaban de por vida se esperaba que cada satrapa recaudar impuestos y reclutar a soldados para campañas militares en las que también se esperaba que participaran los comerciantes podían ser hombres o mujeres se dedicaban al comercio a corta y larga distancia y al mismo tiempo supervisaban la producción y adquisición de materias primas los comerciantes que triunfaban podían llegar a ser bastante ricos y las mujeres comerciantes tenían la misma libertad que los hombres para gastar su dinero como quisieran los campesinos eran como de costumbre la columna vertebral de la economía sin embargo la clase campesina no se consideraba inferior de ninguna manera e incluso podía poseer su propia tierra los campesinos criaban o pastoreaban ganado de ovejas cabras y también trabajaban en los proyectos de construcción del rey cuando los llamaba el satrapa los campesinos participaban en la guerra como soldados o como cargaros de equipaje cocineros o en otras capacidades de apoyo en la cultura persa los esclavos eran tratados como sirvientes pagados los esclavos no podían ser golpeados o ejecutados y darío primero de hecho hizo ley que un amo que maltratara a un esclavo estaba sujeto a las mismas penas que si una persona libre hubiera resultado herida los esclavos recibieron compensación por su trabajo refugio y ropa y vivieron mejor bajo los persas que los esclavos en cualquier otro lugar del mundo antiguo la economía se basaba en la agricultura y el comercio estos incluían cebada lentejas uvas semillas de sésamo y lino las muchas naciones sometidas diferentes pudieron comerciar con confianza entre sí porque todas operaban bajo un solo gobierno que garantizaba prácticas de comercio justo pesos y medidas estándar y protección contra los ladrones darío primero también estandarizó la moneda en todo el imperio en forma del darico las naciones sometidas acuñaron sus propias monedas y utilizaron sus propios sistemas monetarios pero estos se ajustaron al valor del darico persa la unidad social y económica básica de la sociedad persa es la familia algunas familias se combinaban en unidades más grandes compuestas por un hombre su esposa y sus hijos casados y sus familias la familia persa era patriarcal las mujeres ceden ante sus maridos en público pero pueden ejercer un poder de decisión considerable en privado los hombres eran los guardianes y defensores del honor familiar eran responsables de proteger la castidad de sus hijas y hermanas además de que se practicaba el matrimonio con parientes cercanos incluso hermanos y hermanas estos matrimonios ocurrían normalmente cuando la herencia matrilineal era un problema también existieron matrimonios mixtos entre persas y no persas pero los hijos reales se usaban a menudo en matrimonios para crear alianzas entre diferentes grupos e incluso naciones existe información sobre la existencia del divorcio sin embargo no hay detalles al respecto los detalles sobre los errores trabajos y trato general de las mujeres provienen de los propios persas a través de los llamados textos de fortificación y tesorería que se encuentran en persépolis que enumeran raciones pagos y títulos de trabajo entre otra información las mujeres se desempeñaban como supervisoras y las mujeres especialmente capacitadas tenían el título de arashjara gran jefe las artesanas supervisaban a menudo las tiendas que creaban productos no solo para el uso diario sino también para el comercio se les pagaba lo mismo que a sus homólogos masculinos las mujeres embarazadas y las que han dado luz recientemente recibían un salario más alto y si una mujer daba a luz a un hijo era recompensada con raciones adicionales durante un mes las mujeres podían poseer tierras hacer negocio e incluso hay pruebas de que las mujeres sirvieron en el ejército la educación comenzó desde los 9 hasta los 15 años se les enseñaron otros aspectos civiles religiosos y legales dado que el imperio persa eran tan vasto aprender geografía era muy esencial a los siete años el niño es colocado en un internado oficial con maestros que han de empezar su educación militar hasta los 20 años fueron entrenados en equitación esgrima tiro con arco y en decir la verdad los antiguos persas consideraban la mentira como la peor de las ofensas mientras que la destreza en las armas era la marca de la hombría la orientación ética fue el foco de la educación también se les enseñó a leer y escribir algo de gramática matemáticas y astronomía en las escuelas de escribas las mujeres de clase baja aprendían de sus madres pero las de la realeza en ocasiones recibían una educación similar a la de los hombres los logros atléticos eran especialmente importantes para los persas que disfrutaban del tiro con arco el boxeo la esgrima la equitación la caza el polo el lanzamiento de jabalina la natación y la lucha libre los hijos de los nobles que eran entrenados para el servicio militar desde los cinco años se les animó a sobresalir en todos estos deportes además de los deportes los persas disfrutaban de juegos de mesa banquetes música mímica baile y sobre todo la narración de cuentos el arroz con hierbas cargado de verduras y cordero pan con levadura y sin levadura así como sustanciosos guisos llenos de verduras y carne de cabra eran alimentos básicos en la dieta del ciudadano persa promedio el vino fue considerado como una bebida ceremonial y religiosa importante la albahaca la menta el comino el clavo el azafrán y el cilantro se comercializaban junto con la aceituna en todas las rutas comerciales antiguas se pensaba que el consumo excesivo de demasiada carne roja y grasas alteraba el equilibrio del cuerpo por otro lado una combinación equilibrada de frutas verduras aves hierbas semillas y pétalos mixtos se consideró una muy buena dieta capaz de fortalecer el cuerpo y la mente la seda ha sido durante mucho tiempo un producto básico de persia y su industria textil fue una de las más grandes del mundo además de la seda la gente compraba o fabricaba ropa de algodón los elementos comunes de la moda persa tradicional incluyen el uso de colores brillantes materiales suntuosos múltiples capas y adornos de cuentas o colgantes los hombres de las clases altas llevaban turbantes y voluminosas túnicas exteriores sobre una larga túnica o camisola y pantalones holgados las mujeres generalmente usaban una capa grande y envuelta sus trajes habituales eran similares a los de los hombres y consistían en una chaqueta de manga larga sobre un vestido o camisola y pantalones un pañuelo en la cabeza o un sombrero de tela cuadrada y un velo ocultaban su cabello para preservar la modestia los materiales de construcción más comunes fueron arcilla adobe yeso de estuco y ladrillo muchos de los pueblos más antiguos estaban construidos en las ladras de las montañas las casas tendían a tener dos pisos de altura los pisos inferiores se utilizaban normalmente para trabajos prácticos mientras que el segundo piso contenía las habitaciones y áreas para invitados las casas en áreas más planas se congregaron en su mayor parte alrededor de los centros de riego estas por lo general eran de una planta e incluían el uso de varios patios mientras tanto las casas urbanas más ricas tendían a ser altas y orientadas hacia adentro se alineaban en calles estrechas y sombreadas llamadas coche un patio interior central dentro de cada casa contenía una pequeña piscina o fuente adornada con jardines o plantas en macetas las casas más grandes poseían sus propios patios pero las casas más pequeñas podrían compartirlos como parte de un complejo más grande las decoraciones comunes incluían sofás mesas con biombos ornamentales o azulejos cojines y alfombras añadidos a la comodidad de una habitación entre los muchos inventos de los persas se encuentran los juegos de mesa y el backgammon también inventaron el instrumento musical conocido como el kartar y el cestar precursor de la guitarra moderna para su comodidad mientras comen o se relajan en sus hogares se creó la alfombra persa y la tradición del postre después de una comida también es una innovación persa para tomar bebidas frías y hielo en la comida los persas desarrollaron los primeros refrigeradores el yakchal una estructura alta de cerámica y abovedada con un espacio almacenamiento subterráneo que producía hielo y mantenía la comida fría además los cultivos eran regados por un sistema conocido como canal el canal también se utilizó en la creación de elaborados jardines que adornaban los terrenos de palacios y casas privadas por igual estos magníficos jardines se conocían como Pairi Daesa el imperio persa creía en la justicia tenían reglas estrictas y cuidadosas sobre la condena de un castigo por un delito crean que nadie debería ser ejecutado por un primer delito y las buenas acciones de cada criminal deberían ser consideradas antes de dictar sentencia si alguien iba a sufrir debería merecer cero pero si tú lo merecías los persas se aseguraban de que pagarás por ello se les ocurrieron algunos de los castigos más imaginativos y brutales de la historia hacer una silla con tu piel cuando un juez persa llamado sis amnes fue sorprendido aceptando un soborno el rey cambises estaba decidido a darle un ejemplo cambises crea que los tribunales de persia deberían ser imparciales y justos él iba a estar seguro de que el reemplazo de sis amnes no fuera a cometer el mismo error sis amnes fue ejecutado pero eso solo fue el comienzo después cambises hizo que los verdugos despegaran cada centímetro de su piel y los convirtieran en tiras de cuero humano luego las hizo coser a una silla a partir de entonces el nuevo juez tendría que sentarse en una silla hecha de piel humana pero esto no acaba allí el reemplazo de sis amnes era su propio hijo mientras presidía los juicios de persia tendría que pasar todos los días sentado en una silla hecha de piel de su padre ahora creía el rey cambises tendrían un juez que nunca olvidaría lo que sucedía si aceptaban un soborno asfixia por cenizas uno de los peores castigos que podría sufrir en la antigua persia era la asfixia por cenizas era un castigo reservado para los peores delincuentes los persas conservaron una torre hueca de 23 metros de altura que estaba llena de cenizas y ruedas en la parte superior había una plataforma deslizante y el criminal sería llevado a ella y arrojado cayendo al centro de la torre la caída probablemente rompería algunos huesos pero las cenizas lo mantendrían vivo el tiempo suficiente para sufrir una muerte más lenta los verdugos harían girar las ruedas este movimiento agitaría todas las cenizas y de esta manera se meterían en nariz y boca del condenado las inhalaría y terminaría asfixiándose verter odo fundido en la garganta cuando el emperador romano valeriano fue capturado por soldados persas se encontró con un final horrible el emperador persa chapur primero mantuvo valeriano como su esclavo personal no quiso pedir rescate por él ya que tenía oro y joyas y prefirió divertirse a su costa unos días le usaba de criado otros como montura y era la mascota de la corte persa lo desfilaba frente a su ejército con las manos y las piernas encadenadas tratándolo como a un perro lo humilló de todas las maneras que pudo cuando chapur se aburrió de su juguete el persa sujeto una olla de oro fundido y obligó al destronado emperador a bebérsela luego hizo que el emperador de roma fuera taxidermizado y rellenado con paja su cuerpo fue exhibido en un templo persa desgarrar a personas con árboles en los últimos años de persia los ladrones tuvieron que lidiar con castigos horribles cualquiera que fuera sorprendido robando o acosando un jinete en las carreteras del imperio era sentenciado a muerte los verdugos tirarían de las copas de los árboles lo más cerca posible entre sí y los atarían arrastrarían al convicto y atarían una pierna a la parte superior de cada árbol luego cortarían la cuerda que sostenía los árboles juntos los dos árboles se soltarían y se separarían a velocidades increíbles con el criminal aún atado a ellos su cuerpo se partiría por la fuerza a la mitad su cuerpo quedaría allí colgando sobre el camino donde había robado a una persona inocente cualquiera que pasara por estas partes creían los persas recibiría un duro recordatorio de lo que sucedería si seguían la vida de los ladrones en persia se utilizaron piedras pesadas de otras formas para ejecutar a las víctimas tanto como parte de un interrogatorio como ejecución tras la condena por un delito en un método se colocaban piedras pesadas en el torso de la víctima con un peso adicional agregado durante un periodo de tiempo hasta que la presión fue demasiado grande para que los músculos del cuerpo la resistieran y el aliento se exprimía literalmente de la víctima otro método era el simple golpe de cabezas con piedras pesadas una forma de ejecución reservada a los niveles más bajos de la sociedad los sirvientes y los pobres tenían más probabilidades de ser ejecutados por lapidación y los sirvientes de los nobles podían ser ejecutados por los crímenes de sus amos así como por cualquier indiscreción de los suyos encadenamiento de personas a puertas era bastante común en persia y en las naciones a su alrededor ejecutar a los rebeldes cortándoles la nariz y las orejas cuando la gente se rebeló contra el rey se aseguró de que todos supieran lo que sucedería si se volvía a encontrar el nuevamente reunió a los líderes rebeldes y les cortó la nariz las orejas y la lengua y además les sacó uno de los ojos pero los mantuvo con vida los líderes rebeldes fueron encadenados y atados a la puerta principal de su palacio para que todos los que pasaran por él vieran sus cuerpos mutilados se quedaron allí durante semanas siendo abucheados y golpeados por todos los que pasaban y sufriendo un dolor insoportable dejar que los insectos te coman vivo este castigo estaba reservado para personas que el rey realmente odiaba se colocaba la víctima en un cajón de madera o incluso una embarcación pequeña donde se realizaban varios agujeros con el fin de introducir las extremidades del condenado a continuación se untaban esas con leche y miel con la finalidad de atraer a todo tipo de insectos aunque la cosa no paraba allí también se le obligaba a comer una cantidad considerable de ambos productos hasta que tuviera diarrea y se enterrase literalmente en su propia suciedad los insectos se arrastrarían sobre el convicto y lentamente comerían su carne los torturadores sin embargo continuarían alimentándolo a la fuerza para mantenerlo con vida durante el mayor tiempo que fuera posible podrían pasar semanas antes de que su cuerpo finalmente se rindiera la primera vez que lo intentaron tomó 17 días de agonía enterrado vivo eroto informa que enterrar a las víctimas vivas cabeza abajo en el suelo había ocurrido durante la campaña de jerges en grecia evidentemente las ejecuciones se realizaron con fines religiosos y no como castigo por delitos erodoto también informó sobre ejecuciones similares de una docena de nobles persas por orden del rey cambises en su relato de la ejecución erodoto cita que se ordenó sin razón aparente en absoluto y es una indicación de la locura del rey erodoto también informó del acto de ejecución al enterar vivas a las víctimas como una ceremonia religiosa ordenada por reinas incluida la reina amestris la consorte de jerges amestris ordenó el entierro de 14 hijos de la nobleza persa enterrados cabeza abajo mientras aún estaban vivos como muestra de su gratitud por los dioses de la tierra que le concedieron una larga vida aparte de los informe de erodoto no hay documentación de apoyo de enterrar a los vivos como una forma de ejecución ya sea con fines de justicia penal o ceremonias religiosas